El arrepentimiento es un reconocimiento y una vergüenza por mi pecado con un deseo de cambiar de vida. Jesús no necesitaba nada porque Él no tenía nada de que avergonzarse ni nada que reconocer en pecado. Pero Él se acerca para bendecir a Juan en su ministerio. Jesús está sujetando a un hombre al cual no necesita sujetarse. Él no necesita de la autoridad de Juan porque Juan imparte perdón y Él no necesita perdón. Pero aquí hay un principio que yo quiero que lo guardes en tu corazón. Los hijos de Dios, no nos sujetamos a la autoridad por lo que haces sino por lo que es. No nos sujetamos al efecto de esa autoridad sino al que lo constituyó. A Jesús no le interesa que Juan esté orando por perdón de pecados. A Él le interesa que el Padre de Él fue el mismo que lo constituyó a Juan. El Espíritu Santo siempre será atraído por aquellos que se someten a un arrepentimiento genuino. El Espíritu Santo siempre será atraído por aquellos que tienen una arrepentimiento genuino. El Espíritu que trae el poder se llama Espíritu y su apellido es Santo. Si tú no estás interesado en enderezar tu vida y en la santidad, el Espíritu tampoco está interesado en venir a ti. Tú puedes tener el mejor corazón y las mejores razones para hacer lo que haces. Pero mientras no te santifiques el Espíritu Santo, no manifestará poder en tu vida. Puedes tener el mejor corazón y las mejores razones para hacer cosas, pero si no tienes el Espíritu Santo, no tiene razón para venir a ti. El Espíritu Santo es Santo y su santidad hace que Él se mueva adecuadamente en ambientes de santidad. El Espíritu Santo es Santo y Él se mueve en la ambiencia que es requerida para su presencia. Cuando tú recibes a Cristo, la sangre de Jesús te limpia y el Espíritu viene sobre ti. Pero si tú quieres que Él venga a manifestar su poder en tu vida, tú tienes que tomarte en serio la campaña de limpiarte para Dios. Tú tienes que decidir luchar contra tu principal enemigo que es tu propio pecado. Tú puedes encontrar excusas para pecar, pero al Espíritu Santo no le puedes dar una sola porque no te la va a entender. Lo primero que necesitamos para atraer el poder del Espíritu Santo es para iniciar una actitud de verdadero arrepentimiento. El Espíritu Santo me estuvo repasando sobre el arrepentimiento hace dos días. Y me repitió algo que me lo había enseñado tal vez una semana atrás. Y me enseñó, el arrepentimiento está ligado a una vergüenza por el pecado que llevo adentro. Una de las muestras de que alguien no se ha arrepentido bien es porque no se avergüenza de lo que hace, contrario a Dios. Es esa vergüenza que sentimos lo que hace que la gracia de Dios se despierte para ayudarnos y para sanarnos. Estamos hablando del bautismo de Jesús porque fue el momento en que descendió el Espíritu Santo sobre Él. Lo primero el Espíritu Santo sobre una actitud de arrepentimiento. Lo segundo está en el versículo 14. Mas Juan se le oponía diciendo, yo necesito ser bautizado por ti y tú vienes a mí. Jesús no tenía ninguna necesidad de que Juan hiciera nada por él. Pero mire qué actitud, ¿sabe cómo se llama la actitud de Jesús? Se llama humildad. Una humildad a prueba de todo. Jesús ve a Juan como superior a él mismo, imagínese como Jesús. Juan es el que necesita y Juan le dice, yo soy quien necesito de ti. Pero el corazón humilde de Jesús lo ve como superior a él. La segunda actitud que se requiere para que el Espíritu Santo descienda con su poder. La segunda actitud que se requiere para que el Espíritu Santo descienda con su poder. Es una humildad que supere a la humildad de la religión. Es una humildad que es más grande que se supera a la religión. La humildad tiene un estilo de humildad, perdón, la religión tiene un estilo de humildad que está sujeto a las normas. La religión tiene un tipo de humildad que está subjeto a las normas. Mientras que la humildad que atrae al Espíritu Santo es la que está basada en el amor. El Espíritu Santo es celoso de su poder. El Espíritu Santo es celoso de su poder. No crea que lo va a tirar a cualquiera. Es aquellos que le deseen ese poder. Y cuando alguien desea ese poder, te requiere ser ejercitado y preparado para recibirlo. Jesús siendo Dios tuvo que tener treinta años de preparación humana para que su corazón tuviese la humildad para manejar el nivel de poder que iba a recibir. Jesús, incluso en una experiencia de 30 años, tenía que ser preparado para recibir ese poder que iba a recibir. Creció en una familia de un carpintero. En un ambiente de pobreza. A los 12 años demostró tener más conocimiento que los doctores, pero no pudo ser doctor. Tuvo que irse a practicar y aprender carpintería porque era por ley. El hijo mayor tenía que hacer el mismo oficio del padre. En una orden de Dios. El hijo mayor hace lo mismo del padre. Por si el padre se muere, el hijo mayor responda por la familia. O sea que Jesús desde que nació, ya estaba destinado a ser papá de un montón de muchachos que todavía no han nacido. Y soportó en humildad treinta años de espera. Y hay muchachos que un día les cae una gloria del Espíritu Santo, el otro día ya quieren ser predicadores internacionales. Y Jesús esperó treinta años. ¿Por qué esos treinta años? Porque el Jesús humano necesitaba ser moldeado en la humildad requerida para la gloria que iba a caer sobre él. Mientras tú tienes hambre por el poder del Espíritu Santo. Y se lo manifiestas a él, él comenzará a formar en ti humildad. ¿Hasta dónde debe llegar esa humildad en tu corazón? ¿Hasta que el Espíritu esté seguro que no hay en ti ningún deseo de protagonismo? ¿Hasta que el Espíritu Santo ve que no hay desigualdad en ti ser el principal personaje? El Espíritu Santo nunca será actor de reparto en la película de tu vida. Si tú quieres ser el actor principal, él se va de tu elenco. Y si te descuidas, los demonios van a reemplazar lo que él estaba haciendo. Y si no te cuidas, los demonios van a reemplazar lo que él estaba haciendo. El Espíritu Santo se mueve sobre gente humilde. Es por eso que no te indispongas por circunstancias difíciles que puedas vivir mientras anhelas el poder de Dios. Se te está formando la humildad requerida. Y cuanto más duro sea el proceso, es porque más grande será la manifestación de poder sobre ti. ¿Cuánto desean ese poder? ¿Bajó el número? Me imagino que es por lo del trabajo y la humildad, ¿ok? Me imagino que es porque el trabajo en ser humildad, tenemos que trabajar en ello. ¡No, Señor, dame, dame! ¡Ey, espere! ¿Y si lo doy y lo mata? Espere, tengo que trabajarlo para no crear un monstruo evangélico, como dice su pastor, dice el Espíritu Santo. Los monstruos evangélicos son aquellos que clamaron por poder y de alguna forma les llegó sin estar preparados. Estamos hablando del ambiente que debe haber para que el poder del Espíritu Santo descienda. ¿Deseas que el Espíritu Santo meta la mano en tu vida? Coopera en la humildad que Él está esperando de ti. Coopera en la humildad que Él está esperando de ti. Versículo 15 Pero Jesús le respondió, Deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó. Pero Jesús respondió y dijo a él, Permítate ser así ahora, por así es necesario para nosotros cumplir toda justicia. Entonces le permitió. El poder del Espíritu Santo está ligado a una actitud de sujeción en justicia. El poder del Espíritu Santo está conectado a una conexión con justicia. Jesús estaba más interesado en cumplir con toda justicia que en hacer lo que era justo humanamente. Jesús estaba solo dispuesto a cumplir lo que era justo y lo que era justa. El compromiso de Jesús no era con que la vida fuera justa. No era con Él, sino con que Él colaborara con la justicia de Dios. A todos nos gusta que nos apliquen la justicia. Hermano, eso no es justo. No es justo lo que me hacen. No es justo tal cosa. Dios te quiere llevar a otro nivel. A donde tú te conviertes en un instrumento de la justicia de Dios. Así lo que tengas que vivir sea injusto. Y no es porque Dios sea injusto contigo. Sino porque lo que tú consideras injusto, puede ser justo lo que tú necesitas para Dios hacer algo en ti. Porque lo que le pasó a Jesús ese día en el río Jordán, no era justo. ¿Por qué digo que no era justo? No es justo que una persona santa y sin mancha fuese expuesta en público a un testimonio de arrepentimiento. No es justo decir entre toda la gente que ese hombre también es pecador cuando Él no lo era. No es justo decir en la gente que ese hombre también es pecador cuando Él no lo era. Pero eso que era injusto para Jesús. Eso era injusto para Jesús. Era justo lo que el Padre había determinado. Tú necesitas salir del encasillamiento de tu concepto de justicia. Tú no puedes estar buscando lo que es justo para ti. Tú necesitas ser un instrumento de la justicia de Dios. Si la justicia de Dios te expone y sales perdiendo Es porque justo en esa pérdida está tu ganancia. Es porque justo en esa aparente injusticia Dios va a mostrar una gloria poderosa en tu vida. Una persona puede sujetarse a Dios Puede sujetarse a lo que Él cree que es justo Pero el poder del Espíritu Santo desciende sobre aquellos que se sujetan sin analizar si es justo o no es justo Es tan fácil sujetarse cuando uno está de acuerdo Pero el Espíritu Santo desciende sobre los que se sujetan aún sin estarlo La persona que se sujeta porque está de acuerdo con la autoridad Tiene una sujeción con intereses particulares Es por eso que necesita estar de acuerdo Pero el Espíritu Santo desciende sobre gente Que aún sin estar de acuerdo sobre lo que pasa Están más interesados en que la justicia de Dios opere poder a que ellos operen justicia sobre las circunstancias humanas Es por eso que necesitamos llegar a otro nivel El Espíritu Santo desciende sobre gente que no está interesada en que se le haga justicia Sino en que Dios haga justo lo que Él quiere hacer Pero que Dios haga lo que es justo y lo que es justo sobre ellos Vamos con el punto número 4 Versículo 16 Versículo 16 ¿Hemos ya visto 3? Vamos para el 4 Cuarto Jesús Después que fue bautizado Subió luego del agua Y aquí los cielos le fueron abiertos El poder del Espíritu Santo está ligado a una atmósfera de cielos abiertos Se requiere abrir los cielos para que el Espíritu descienda La obediencia de Jesús podría producir críticas en la tierra Pero para Jesús no era importante lo que la gente dijera de Él Lo que iba a producir en la tierra Jesús no le importaba Jesús le importaba lo que iba a producir su obediencia en el cielo A veces nosotros queremos obedecer pensando en lo que la obediencia me da en la tierra Y es cierto cuando tú obedeces en la tierra ocurre algo Pero una persona que desee el poder de Dios obedece no para que la tierra se le abra sino para que el cielo se le abra a Él Antes de obedecer a los hombres nos concentramos en obedecer al que está en el cielo Es por eso que los cielos abiertos no son un éxtasis espiritual momentáneo Los cielos abiertos son un estado de gracia y favor que se consigue a través de una oración constante Esa atmósfera espiritual allana el camino para que el Espíritu Santo descienda con poder Si ustedes lograran entender eso vendrían a la iglesia preparando una atmósfera más propicia para tu milagro y tu necesidad Venimos a la iglesia pensando en todo menos en lo que podemos cargar en el cielo Venimos en el carro oyendo todo tipo de tonterías por la radio en vez de estar concentrados en el cielo abierto que debo tener para mi milagro Cuando los cielos no están abiertos el diablo pone como un somnífero sobre el creyente Los cielos pueden estar abiertos para el que está a tu lado y cerrados para ti Porque no tienes hambre por una atmósfera espiritual Es por eso que yo te digo prepara la atmósfera para tu vida Tú no puedes venir a este lugar sin haber preparado la atmósfera para lo que tú quieres La obediencia de Jesús abrió los cielos para Él El Espíritu Santo descendió sobre Él Si tú buscas desesperadamente crearle un ambiente adecuado al Espíritu Santo Él va a descender sobre ti y sobre tu problema Es por eso que tenemos que concentrarnos en orar constantemente No por ver un milagro Hay gente que ora y ayuna mientras viene el milagro Pero el Espíritu Santo viene sobre gente que asume una vida de búsqueda constante Porque desea crearle al Espíritu Santo una atmósfera donde esté cómodo con Él Si hay algo poderoso que puedes lograr tú es ser alguien con quien el Espíritu Santo se sienta cómodo Me gustan las palabras que Dios da en el libro de Isaías Habla del siervo en quien Él se deleita ¿Qué tal el Espíritu Santo mirando a alguien y diciendo me deleito con esa persona? ¿A cuánto le gusta andar con gente con la que no la pasan bien? No, hay gente que a uno le fastidia de tener un solo instante al lado No sé si a usted le ha pasado Nosotros siendo pecadores nos fastidia a una persona vulgar con palabras oeses al lado Le retumba a uno el oído Y todavía somos pecadores Y a algunos todavía hasta les sale la palabra pero así todo fastidia que alguien hable en ese lenguaje Ahora el Espíritu Santo andando con alguien que solo habla cochinadas con alguien que solo mira cochinadas con alguien que solo produce cochinadas El Espíritu Santo dice ¿Sabe qué? Siga la vida y nos vemos el domingo en la iglesia y se viene a esperarlo aquí Ah no pero si hay otra persona que está buscando limpiarse y estar cerca del Espíritu Santo No aprende reglas Porque no necesita reglas Él necesita la voz del Espíritu Santo Dime qué te agrada ¿Qué quieres que quite de mi vida? Dime qué te estorba Pero escógeme a mí Camina conmigo Y el Espíritu Santo vendrá a acercarse a tu vida Créale un ambiente donde Él se sienta cómodo y su poder descenderá sobre tu vida Cuando alguien que tiene una cercanía con el Espíritu Santo pide orando no es igual al que pide que no tiene ninguna relación con el Espíritu Es a lograr atraer el corazón del Espíritu a lo que llamamos cielos abiertos Tengo al dueño del mundo como mi amigo personal Al que puede tocar a todo el mundo es mi amigo íntimo Antes de salir a mi día me reúno con el Jefe del Universo y habla conmigo de mis cosas ¿Sabes cómo te vende del cielo? Para ese individuo el cielo está abierto pero eso lo consigues tú con una atmósfera adecuada y usted lo debe haber notado cuando usted comience una relación con el Espíritu Santo usted siente cuando se contrista y escúcheme no necesita fumar marihuana bailar o mentir para que se contriste detalles pequeños siembran en nuestro corazón una angustia que no se puede describir cuando a mí me pasa eso yo literalmente le digo dime qué pasó dímelo revelame qué pasó ese era el pánico que tenía David no quites de mí tu Santo Espíritu porque sabía que si el Espíritu se le iba quedaba en nada así que se requiere para que el Espíritu descienda una atmósfera adecuada en torno a ti prepara esa atmósfera cuando vienes al culto tú no puedes llegar aquí tarde a la oración con excusas yo te digo te entiendo el Espíritu Santo no te va a entender dice tú no estás interesado en lo mío se lo doy a otro o la excusa tengo que ir al baño tengo que hacer eso o sea ve y ocúpate de tus intestinos yo me ocupo de alguien que requiera mi presencia alguien dígame continuamos vamos para el quinto y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él el poder del Espíritu Santo está ligado a hombres que lo anhelan a él antes que a su poder el Espíritu Santo está cargado de poder poder para resucitar muertos para vencer demonios pero sabe cómo se manifiesta ese poderoso Espíritu Santo como una paloma símbolo de paz y santidad porque él es así no hace alarde de su poder maneja siempre en los cultos evangélicos un bajo perfil él deja que los de perfil alto se exhiban y él se esconde pero cuando nadie tiene perfil alto entonces él sale para hacer lo que él quiere hacer como las palomas que le huyen a las multitudes pero generalmente se posan sobre lo que parece un muerto sobre una estatua la figura física de la paloma posándose sobre Jesús era necesaria para que la gente supiera que el Espíritu Santo descendió el Espíritu Santo se posó sobre el Señor es decir que el Espíritu Santo se posa sobre individuos el Espíritu Santo no se posó sobre Juan se posó sobre Jesús a Juan le había dado impartición cuando estaba en el vientre pero ahora para el poder que se necesitaba se posó sobre Jesús debe ser por eso que Juan después unos días después negó su ministerio porque no tenía la investidura necesaria no se olviden que a él le preguntaron ¿eres tú el Elías? y él dijo yo no soy y después Jesús enseñó y dijo el Elías vino y no lo vieron era Juan cuando a ti te falta el Espíritu de Dios en tu vida eres capaz de negar hasta los propósitos de Dios en tu vida toma las decisiones más equivocadas porque no tienes el Espíritu en tu vida y tal vez vengas con la unción del Espíritu estás cumpliendo la misión de Dios pero apartarte un momento del Espíritu te aparta del poder para saber quién eres el Espíritu Santo desciende sobre Jesús si usted mira a través de la historia los avivamientos se han manifestado de muchas formas ha habido avivamientos colectivos poderosos muchos de los avivamientos envolvieron a grupos de personas que decidieron orar juntos pero nota que en todo avivamiento por colectivo que sea siempre hubo individuos que se dedicaron a buscarlo y sobre quienes el Espíritu se posó tú no puedes esperar que el Espíritu se pose sobre otro para que a ti te venga el avivamiento tú necesitas un toque particular del Espíritu Santo Dios necesita un corazón humano que asuma la carga de la necesidad de poder sobrenatural en una iglesia que tiene como carga cambiar de carro cambiar de casa el Espíritu Santo no tiene razón para posarse es en corazones que pueden decir como nuestros antepasados espirituales o me das este país o me muero o frases como dobléganos Espíritu Santo no como una frase mecánica sino como una actitud de vida hasta no tenerte no voy a descansar el Espíritu Santo quiere venir sobre tu vida no sobre un culto sobre tu vida el culto no necesita tanto al Espíritu Santo como lo requieres tú en tu vida diaria y no es tan productivo el Espíritu Santo en el culto como lo es en un hombre o una mujer que esté con hambre de él el Espíritu Santo descendió sobre los cultos de la iglesia pentecostal y eso no les impidió convertirse en una religión farisaica pero a través de la historia cuando el Espíritu desciende sobre un hombre o una mujer de fe por humilde que sea por incapaz que sea lo convierte en un instrumento poderoso de avivamiento así que necesitamos anhelarlo de una forma personal tú no puedes escudarte en la multitud para no pedir la parte de tu herencia que te corresponde así como el hijo que necesitas salvar es tuyo necesitas tú tu poder para hacer esa obra tú que estás viviendo el caos tú necesitas la manifestación de Dios necesitas familiarizarte con una gloria particular en tu vida el sexto principio dice versículo 17 y hubo una voz de los cielos y hubo una voz de los cielos diga conmigo una voz de los cielos el sexto principio es que el poder del Espíritu Santo está ligado a una palabra que viene directa del cielo vivimos en tiempos donde hay muchísima información saber cualquier cosa está a un clic de distancia solo es saber buscar vaya google y ponga sepa que poner y le vienen miles de resultados y esto ha afectado a la vida espiritual de la iglesia porque creemos que se es más cristiano y más espiritual si se tiene más conocimiento de Dios nos hemos llenado de palabra y de conocimiento humano referente a Dios nos hemos dedicado a filosofar sobre Dios y a eso lo llamamos doctrina estudiamos la historia bíblica y creemos ser doctores espirituales pero eso no hace que baje el poder sobrenatural porque será que cuanto más conocimiento menos unción del Espíritu Santo se ve en las iglesias hacer un mensaje hoy es tan fácil entre a Google y le salen 20.000 mensajes de un tema y se paran a predicar y la gente dice wow todo eso que saben pero está seco no tiene vida espiritual por ahí hubo uno que me sacó unos temas míos y los sacó para un libro y no dijo siquiera gracias pero ni me gusta decir que los temas son míos porque los predicó muy mal no tenía ni pizca de unción del Espíritu Santo porque el conocimiento no es todo no atrae al Espíritu Santo pero si se requiere una palabra que venga directo del cielo para que abra el camino del Espíritu Santo el poder sobrenatural está ligado a una vida de fe el poder sobrenatural está ligado a una vida de fe y la fe viene por el oír la palabra de Dios pero una palabra que venga del corazón de Dios la iglesia no es tan tonta como parece la gente sabe cuando una palabra viene del cielo viene de un libro o viene de cualquier basurero solo cuando la palabra desciende del cielo revelada tiene poder de traer la obra sobrenatural a los hombres notemos que la Biblia habla de que los milagros siguen a la palabra de Dios no a la Biblia escrita sino a la revelación de esa Biblia escrita se requiere palabra revelada del cielo solo cuando una palabra revelada del cielo produce fe en los corazones y cuando esa semilla de la fe nace por la palabra el Espíritu Santo viene a confirmarla con poder sobrenatural la Biblia dice que la palabra que Dios da nunca vuelve vacía no le puede aplicar esa regla a la palabra que damos los hombres la palabra que da un hombre sale puede salir vacía y volverá igual de vacía pero una palabra que sale del corazón de Dios sale con tal poder que solo regresará Dios cuando haya cumplido el objetivo para el cual fue enviada es por eso que la gente que se sienta a escuchar un predicador tiene todo el derecho a exigir que la palabra traiga unción celestial alguien dígame el poder sobrenatural desciende cuando tú también comienzas a anhelar palabra en revelación la apatía a la revelación de la palabra es una muestra de que el Espíritu está lejos de alguien cuando el Espíritu Santo llega a ti te enciende te da hambre porque te revele los misterios del cielo y yo le digo yo no seré un hombre con mucha revelación pero les cuento mi experiencia personal cuando me meto a orar con el Espíritu Santo me da hasta pesar dormir hoy me decía Angie tú estás durmiendo muy poco pero es que me da pesar desconectarme del Espíritu Santo con las cosas que me está enseñando yo soy como un niño aprendiendo aprendo tanto que a veces me dice eso no es para que lo enseñe eso es para que tú cambies o sea que viene codificado hasta para que lo quiere no le da uno la cabeza no sé si a usted le ha pasado lo pasa constantemente estoy acostado el Espíritu Santo me da una palabra no tengo papel en ese momento no quiero no quiero prender el tablet ni el teléfono en la habitación para no despertar a doña Angie lo meto en mi cabeza esta cosa mañana lo escribo es esto este principio ahí lo aprendo a primera hora lo paso me levanto y aunque y aunque me he forzado en mi mente el Espíritu Santo dice yo nunca esperaré y aunque el Espíritu Santo me dice no esperé a Rideberchi y Don Rubén hasta la próxima Señor dime dónde era me voy a buscar hasta hoy me acuesto a ver si me vuelve el pensamiento igual así revivir el momento no, no, no si para usted más importante que su mujer no se despierte entonces se siga durmiendo que yo espero a otro que quiera palabra pastor pero eso es cruel de parte del Espíritu Santo más cruel es el pecado y no tener soluciones para él eso es más cruel más cruel es un mundo cargado de necesidades y no tener respuestas sobrenaturales más cruel es un mundo lleno de necesidades y no tener respuestas y vamos con el séptimo y último punto se oyó la voz del cielo y escuchen lo que decía este es mi hijo amado en quien tengo complacencia el poder del Espíritu Santo está ligado a un deseo del cielo de glorificar a Jesús en la tierra es el Padre quien está diciendo este es mi hijo amado está dando testimonio de quien es el que está ahí para ustedes es un carpintero pero él es mi hijo me complazco en su obediencia y otras cosas aprendamos del Padre Celestial este es un maravilloso ejemplo de lo que los padres debemos hacer con nuestros hijos estando presentes o estando ausentes no me conteste cuántas veces usted le ha dicho a su hijo usted es mi hijo estoy feliz de tenerlo como hijo cuántas veces lo ha dicho en público como el Padre hay gente que nunca un Padre le ha reconocido ninguna virtud lo hacen los que no conocen a Jesús y los cristianos también que no le digo eso porque de pronto se le sube el moño pues de eso se trata que tú se lo subas el moño para que él sepa quién es no es el moño tuyo es el moño que Cristo le puso porque tu hijo es un regalo del cielo mire como es el Padre ve la multitud reunida ve a Jesús ahí y dice yo no me quedo con las ganas de que sepan que ese es mi hijo oigan todos todos en la tierra ese es mi hijo amado ese es mi muchacho en él tengo complacencia que bueno que los padres hiciéramos eso con nuestros hijos ahora Jesús vino del cielo a morir él fue sacrificado por nosotros Jesús llevó nuestra rebelión y nuestro pecado es por eso que cuando asciende al cielo el Padre le promete toda la gloria esto es importante que tú lo sepas el poder sobrenatural del Espíritu Santo no tiene como primer necesidad ayudar a los hombres voy a repetirle eso el poder del Espíritu Santo no tiene como primer necesidad ayudar a los hombres el primer objetivo del poder del Espíritu Santo es glorificar a Jesús el primer objetivo del Espíritu Santo es glorificar Jesús ¿cómo lo glorifica? ayudando a los hombres ayudando a los débiles bendiciendo a los que no tienen cómo salir de donde están los milagros y el poder sobrenatural del Espíritu Santo son los instrumentos para que Jesús sea glorificado por medio del arrepentimiento de los hombres el domingo pasado hablábamos del hombre que lo bajaron por el techo un hombre paralítico él necesitaba que le arreglaran sus piernas pero Jesús dice tus pecados te son perdonados porque el Espíritu Santo primero quiere glorificar a Cristo y la gloria de Jesús se hace clara cuando su sacrificio produce salvación en los hombres usted podría perder un ojo perder una mano y entrar al cielo y no con todo irse al infierno es por eso que el principal milagro que busca el Espíritu Santo es salvar un pecador lograr el arrepentimiento sobre alguien que está perdido no es que a Dios no le importe el sufrimiento humano por supuesto que le importa pero quiere usar el sufrimiento para producir arrepentimiento mientras hace eso el Espíritu Santo glorifica a Jesús glorifica su sacrificio en la cruz del Calvario le da una razón a esa muerte atroz que vivió Jesús no fue a la cruz para darle las piernas a un paralítico Jesús fue a la cruz para pagar el pecado de la humanidad sólo que en su obra redentora por su llaga fuimos curados pero no es más importante la llaga de Jesús que Jesús como Hijo de Dios como no es más importante el poder que el Espíritu que lo trae hemos hablado hoy de siete condiciones en las que se mueve el Espíritu Santo con su poder todo con el objetivo de esta lección número 147 orar hasta que desciende el poder quiero que tú sepas que la obra del Espíritu Santo no es sólo una experiencia que tienes una vez en la vida en la Biblia se demuestra que los mismos que estuvieron en Pentecostés tuvieron una experiencia después con el mismo Espíritu Santo es por eso que tú requieres una constante unción renovada de parte del cielo pero quiero que en nuestro corazón esté ese deseo de orar constantemente para encontrar esa llenura del Espíritu Santo terminamos mostrándole lo que dice Lucas en el capítulo 3 de la misma escena del bautismo de Jesús escucha como lo presenta el doctor Lucas dice aconteció que cuando todo el pueblo se bautizaba también Jesús fue bautizado y orando el cielo se abrió y descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal como paloma y vino una voz del cielo que decía tú eres mi hijo amado en quien tengo complacencia les traigo esta versión de Lucas por algo claro que me parece que es importante que lo sepamos dice que Jesús fue bautizado y orando el cielo se abrió diga conmigo esa frase orando no dice oró y el cielo se abrió dice orando esa es una forma continua del verbo orando no dice oró hasta que el cielo se abrió orando el cielo se abrió tú debes orar no para que el cielo se abra tú debes orar para poder conocer la unción poderosa del Espíritu Santo en tu vida y en tu proceso de oración constante muchas cosas van a pasar el cielo se te va a abrir el Espíritu va a descender pero tú sigues con una práctica de una vida de oración y va conmigo orando ¿cuántos quieren tomar esa decisión de decir yo voy a habituarme al orar hasta que descienda el poder ahora cuando el poder descienda vas a amar más al Espíritu Santo que antes de que descendiera ¿cuántos desean hoy tomar decisiones de una búsqueda constante para decirle Espíritu Santo quiero buscarte hasta encontrarte colócate de pie yo quiero orar por ti en esta noche gracias Espíritu Santo colócate de pie levanta tus manitos yo quiero despertar en ti hambre por el Espíritu de Dios hambre por su poder levanta tus manos levanta tus manos cierra tus ojos y deja que el Espíritu de Dios el Espíritu el Espíritu el Espíritu de Dios el Espíritu el Espíritu